La verdad que es un compromiso y una responsabilidad muy importante en esta visión del gobierno provincial de la doctora Alicia Kirchner en cuanto a generar economías regionales a través de esta ruta provincial número 41 que ha sido declarada ley el 14 de septiembre del 2017 donde se ejecuta en la Cámara de Diputados esta ley y se le anexa la ley 3483 que tiene que ver con la conservación del camino el mantenimiento y la señalización de la misma esta ruta requiere de mucho trabajo de desagües de alcantarillas de hormigón alcantarillas metálicas y cañerías porque nos encontramos en un lugar cordillerano y de meseta como primer objetivo fuimos al lugar alto para empezar a trabajar con desagües fluviales para marcarle el cauce a estos deshielos en la época de octubre en la zona se genera todo un deshielo y es por eso que nos anticipamos desde enero hasta abril con los desagües de esta misma es un privilegio poder trabajar en lo que más nos gusta la verdad que como santacruceño nacido y criado en Perito Moreno es un orgullo para mi persona poder estar al frente del distrito vial Perito Moreno con un grupo de personas humanos con una calidad y un compromiso impresionante la verdad que es por eso que hemos podido concluir la primera etapa en esa ruta y la verdad que lo hemos hecho con mucho placer entendiendo la demanda de la gobernadora de nuestra provincia generando esta ruta pudimos ver en este tiempo turismo local y nacional me refiero por en cuanto a la economía si bien ha habido turismo internacional pero pudimos ver mucho turismo provincial de esta provincia y de nuestro país y esto es lo más importante en estos 124 kilómetros fíjate que en 124 kilómetros lo que desata para nuestra bendita provincia de Santa Cruz y esto es lo más importante